Coronavirus en Córdoba. Con responsabilidad social, nos cuidamos entre todos. El Gobierno Nacional decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio para toda la población argentina hasta las 24 horas del 31 de marzo, salvo excepciones, para garantizar la provisión de alimentos, medicamentos, combustibles y atención médica. Si volviste de viaje de zona con circulación del virus y convivís con alguien, cumplí con el aislamiento obligatorio y evita el contacto a menos de 2 metros con las demás personas de la casa. No compartas vajillas, toallas ni almohadas. Los demás integrantes del hogar también deben tomar todos los recaudos y estar atentos a cualquier síntoma. Si tenés fiebre, tos, dolor de garganta o dificultad para respirar, no te automediques. Llama a tu servicio de emergencias o como última instancia acudí al centro de salud más cercano. Para realizar denuncias por incumplimiento de cuarentena obligatoria, llama al 0800-888-0054 del Ministerio Público Fiscal. Por consulta sus síntomas, ingresá a www.cba.gov.ar barra coronavirus o comunicate al 0800-122-1444 del Ministerio de Salud. Después de escuchar o ver este mensaje, anda a lavarte las manos y quédate en casa. Gracias por ver el video.